¿Cómo te va Carolina? La mayor proporción de tu vida, ¿no? Sí. Que ingresaste a la política sin abandonar de todo la instancia académica hasta cierto momento. Sí. Ahora, sin embargo, te has convertido ya en una mujer de la política, ¿no es cierto? ¿Podrías establecer cualitativa o cuantitativamente en qué momento dejaste de ser visualizada más como la mujer política que como la mujer de la academia? Ay, no sé, no sé en términos de la visualización exterior. Vos, vos mirándote a ti. Ah, bueno, lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta mucho estudiar, logré hacer una maestría y terminarla en 2009, por ahí, y después, como presidenta de Antel, traté de seguir estudiando matemática, pero no pude porque requiere el 100% de mi energía el estudiar matemática. Y, por otro lado, como soy ingeniera, me gusta mucho estudiar y hacer cosas. El tema de hacer cosas concretas realmente me llena de energía y, digamos, me gusta mucho, me hace aprender mucho, me hace estudiar. Entonces, yo no siento que esté disociado en mi actividad el estudio. Capaz que no es que voy a clases de facultad, pero sí tengo que estudiar mucho para después hacer cosas y, bueno, leer mucho, conversar mucho, hacerme explicar muchas cosas. Así que es una tarea, me ha resultado tanto la presidenta de Antel como el ministerio, ser ministra de Industria, enormes desafíos intelectuales también, ¿verdad? Y a propósito de aspirar a ser la intendente de Montevideo, me imagino que, bueno, Montevideo por definición, algo tan vasto, algo tan... Complejo. Complejo y en tantas diversas dimensiones, ¿no? Sí, sí, es como cuando ves capas que se van sumando una sobre otra, que se superponen y superponen. Una ciudad es una cosa compleja. Bueno, y siguiendo esa lógica que vos establecés, me imagino que los objetos de estudio casi se vuelven infinitos, permanentes, constantes. Por eso me entusiasmo. Ajá, ahí está. Eso, claro, porque mirá qué interesante la... qué brutal, ¿no? Alguna vez creo que lo conversé contigo, porque si alguien ahora, estamos jugando, me dice, che, te gustaría ser donde parece que este es un buen momento para ser candidato a algo, ¿no? ¿No? ¿Te gustaría ser candidato a la intendencia? Yo diría, ni loco, mirá todo lo que hay que estudiar. En tan poco tiempo. Todo lo que hay que aprender. Si querés hacerlo bien, ¿no? Partamos con la misma intención. ¿Cómo... cómo podría darse eso, Carolina? Porque es obvio que por más capa que sea, por más capacidad de estudio, de aquí a junio, que es cuando asumirías, en caso que tú ganes, bueno, no podrías haber estudiado todo de cada uno, más allá que la intendencia no te resulta un lugar desconocido, porque tú ya fuiste directora, ¿no? Bueno, primero que las cosas no se hacen en un día, y segundo que no se hacen en soledad. Yo no hago, no llevo adelante proyectos ni lidero instituciones en soledad. Hay que armar equipos y hay que involucrarse con los equipos, y lo que sí hay que establecer, rumbos muy claros y líneas estratégicas de para dónde vamos a ir, y conversarlo y compartirlo. Tenemos que estar de acuerdo en que vamos para un lugar. Ejemplo Antel, fibra para todos, internet para todos y de la mejor calidad. Ese era un rumbo muy fuerte, y eso fue lo que tensó todas las líneas posteriores. En el Ministerio, con todas las áreas que tenía de energía, industria, telecomunicaciones, vamos a abrir las compuertas de las oportunidades para que los nuevos trabajos puedan avanzar, y vamos a tratar de equilibrar la industria nacional con los productos importados. Vamos a convertirnos en un exportador de energía. Esos fueron rumbos estratégicos que se marcaron, y eso tensó todo lo demás. Y acá lo mismo. Acá quiero un Montevideo sin divisiones, sin confrontaciones. Quiero un Montevideo donde vayamos resolviendo las posibles confrontaciones en beneficio de todos. Quiero un Montevideo donde no haya ganadores y perdedores. Y eso implica, ese rumbo implica una cantidad de cosas. Afiname un poco más ese concepto, es decir, lo entiendo. Pero ¿a qué te referís con ganadores, perdedores, divisiones, confrontaciones? Bueno, como una ciudad es un tema tan complejo, porque una ciudad no son las calles, ni las veredas, ni la luz. Es todo mezclado. Es eso, es la gente que vive ahí. No son solos, ahí va. No son solo eso. Yo siento que en la medida que una persona sale de su casa, a partir de ahí, es mi problema. Todas las interacciones que tiene, son mi problema. ¿Qué clase de veredas tiene, si las tiene o no las tiene? ¿Qué clase de calles tiene? ¿Cuál es la calidad del transporte? Si está cerca de espacios públicos, si tiene accesibilidad, si los lugares de participación son accesibles o no. Si tiene la posibilidad de juntarse con otros que sean diferentes. Entonces, todo eso forma parte de una ciudad. Entonces, ¿cómo traduzco Montevideo sin divisiones? Tenemos una calidad al sur de Venida Italia y al sur de Boulevard Artigas. Boulevard Artigas está en 90 grados, ¿verdad? Sí, exacto. Que surge como un límite natural a fines del siglo XIX para que la ciudad avanzara, y por eso tiene 90 grados. Es un límite. Un límite de lo que se llamaba la ciudad novísima a fines del siglo XIX. Después surge Venida Italia. Al sur de eso hay una calidad. Recorres esa ciudad y tenés unas calles, unas veredas, un entorno, un arbolado, ¿verdad? Una posibilidad de accesibilidad a las cosas. Y recorres al norte de eso y cambia. Sacando el Prado, ahí empezás a ver otra calidad de calles, ¿verdad? A veces no hay veredas en algunos lugares. Empiezan a ralear algunas presencias. Entonces, yo quiero la misma calidad en toda la ciudad. Entonces, eso va a requerir lograr complementaciones importantes. Debo suponer entonces que si vos fueras intendenta, habrá un empeño subrayado en, de alguna manera, distorsionar esa todavía vigente barrera. Y por lo tanto, el esfuerzo mayor en energía, más también en presupuesto, tendría que ver con lo que está fuera de esa B de Boulevard. Sí, por lo tanto, vamos a tener que impulsar muchísimo la inversión privada y la actividad privada del sur. Ahí está. Que a mí me parece fundamental. Por lo tanto, esta gente no te vota, te dice, ah, no, porque le va a dar bolillas. No, no es por eso, es porque forma parte del mismo concepto. No, no, no. Pero te voy a explicar por qué forma parte del mismo concepto. Porque yo no quiero contraponer mercado inmobiliario con espacio público. No lo quiero. Creo que se pueden complementar. Entonces, me parece fundamental el rol de la inversión privada, a donde la inversión privada va naturalmente, que es a los barrios del sur de Avenida Italia y del sur de Boulevard. Sí. Me parece fundamental ese rol para, aprovechando ese impulso, hacer obra o hacer mejoras o hacer correcciones en los barrios que están al norte. Entonces, si pasa algo muy bueno en Positos, yo creo que eso que pase tenga alguna consecuencia buena en la teja. Ah, pero para que lo entienda mi tío abuelo, esto bueno que pasa en Positos, desde la perspectiva privada y por lo tanto del legítimo derecho a que sea un buen negocio. Seguro. Va a arrojar dinero, va a arrojar dinero al inversor, más también a la comuna en alguna medida. Bueno, parte de ese dinero tendrá que ir a los menos atendidos. Es así, es así. Acá hay una definición de carácter filosófico y ideológico, ¿no? Sí, y me parece que va, yo aspiraría, y yo creo que todos aspiraríamos a eso. Estaría buenísimo que en los barrios del norte de Boulevard y de Avenida Italia, uno sintiera que le está pasando en alguna esquina, en alguna manzana, algo bueno, porque al sur está pasando algo bueno también. Bien. Eso me parece que tenemos que ir, hay una política general que es hermanar ciudades, ¿verdad? Sí, sí. Se hace eso. Bueno, yo creo que tenemos que tender a hermanar los barrios y a premiar el cuidado que tienen los vecinos con su barrio. Sabes que, conversando contigo, advierto que empezaste por ese asunto y no empezaste por el que uno puede prever que son los asuntos históricos, clásicos y claves cuando uno aspira a lo que tú aspiras, ¿no? Es decir, la iluminación, las calles, la basura y el transporte. Porque esas son consecuencias de esto. Y no al revés. Y no al revés. Yo no tengo que empezar por el cómo, tengo que empezar por el qué, a dónde queremos ir. Eso, es así como se hacen las cosas. O sea, nosotros tenemos que decir a dónde queremos ir. Bueno, y de ahí se deduce, tiene que ser la ciudad más limpia, la más luminosa, la más cuidadosa. Tenemos que bajar el tiempo de transporte de las personas. Pero si nosotros nos quedamos solo en eso, nos estamos perdiendo la oportunidad de crecer cada uno de nosotros como conjunto, como montevideanos, como montevideanas. No es solo la limpieza, ni solo la iluminación. Por supuesto que tiene que ser la ciudad más limpia. Tiene que ser la ciudad más saludable, más sustentable. La limpieza, la salud y el medio ambiente son lo mismo. Están... La iluminación. Entonces, ¿eso qué es? Ese es el entorno donde las personas se desarrollan. Por eso yo digo, sale de la casa y pasa a ser mi problema. Sale de la casa y todas sus interacciones... Si me apuras y para pelearte nomás te dirías aún estando en la casa, ¿no? Porque si tiene un boliche al lado y le... O si el recolector de basura no pasa en forma adecuada. Por eso. O si el saneamiento y bueno... Lo que quiero transmitir con esto es una idea, ¿verdad? Por supuesto que, como decíamos, la ciudad es como el aire que está en todas partes, ¿verdad? Eso es la ciudad. Y la Antel Arena, ¿te suma o te saca votos? ¿A mí? A mí no. A Montelideo. Esa es la respuesta correcta. No, es la verdad. Es la verdad. No, es la verdad. No, pará. Lo que pasa es que justo me lo decís a mí, Carolina. No, me lo decís a mí porque estás conversando conmigo porque yo saqué el tema, ¿no? Sí. Antel Arena hace que ahora se esté viviendo un carnaval en el Canario Luna, en un ámbito de primer nivel mundial. El Canario Luna es el anfiteatro de 1100 plazas que se construyó en el predio de la Antel Arena. ¿Qué dicho se pasó? Eso estaba fuera del presupuesto y por eso... Es otra de las cosas que se sumó. Es uno de los argumentos que tú usás para... No es un argumento, es la verdad. Bueno. Sí. Se sumó y... ¿Qué explican por qué la obra costó más de lo que inicialmente se previó? Sí. No. En el concurso de ideas de la Antel Arena decía 40 millones de dólares la obra civil y eso está claro desde el principio. Después se construyó lo que era el cilíndrico que ahora es el Auditorio Canario Luna, una escuela nueva, una cancha de fútbol nueva. Y tú dices que eso estaba por fuera de... No estaba en el presupuesto inicial. No estaba en el concurso de interés, de expresiones de interés, en el concurso que se hizo arquitectónico, porque no estábamos licitando eso, estábamos licitando la obra civil. El resto se hizo y a mí me parece que... Mirá, esa intervención urbana le trajo al barrio una luz que es maravillosa. Vos ves a la gente salir del Canario Luna y delante de la arena caminando y no pasa nada. Ves gente por todos lados, le trajo luz, le trajo el transporte, le trajo cultura, le trajo espacios de convivencia, porque hay un parque que está lleno de zonas diferentes de convivencia. Un parque maravilloso donde tenés distintos tipos de juegos para distintas edades. Y en ese parque se juntan padres, madres, viejos y niños. Entonces suma Montevideo, ¿cómo decimos? Pero por supuesto que suma Montevideo. Entonces, yo estoy en Montevideo, quiero votar al intendente, digo, ah, y esto lo hizo tal, por lo tanto suma Carolina. Eso es una... No es una picardía, es como... Ayudame un poquito también, es como medio de sentido común lo que estoy diciendo. Pero eso lo tiene que definir la gente. Está bien, pero es un razonamiento que tiene cierta lógica el que estoy haciendo, no está traído de los pelos, ¿verdad? Y bueno, sí, puede ser, yo que sé, Alejandro, son cosas tuyas. No, no son cosas mías, es como el que hizo una buena gestión, qué sé yo. Mirá lo que te digo. Yo soy yo de mi trayectoria, como todos nosotros. Yo trabajé tres años, vos crees que yo hable bien de mí, yo me pongo a perder, me da vergüenza hablar bien de mí. No, 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 porque justamente... Yo trabajé tres años en la intendencia y la verdad que estoy orgullosa de lo que hicimos con el área de tecnología y la información. Desplegamos el sistema de transporte metropolitano, entre otras cosas. Y no fue fácil. En realidad esta pregunta es hija de una discusión que tengo con un amigote, que cuando hablamos de política, primero vos en condición de precandidata a la presidencia y ahora como candidata a la intendencia, porque ya sos candidata, así lo impuso la autoridad del Frente Amplio, ¿no? El plenario, sí. Señalaba que un punto en tu contra, más allá de muchos puntos a favor, que él entendía que vos tenías, era el antelarena. Y yo soy de los que sostiene exactamente lo contrario. Lo que no significa que avale que todo haya estado bien, pero yo soy de los que creen, pero esto es por eso una cosa media personal, que la obra en general y la obra pública en particular son patrimonios de la república y que quedan para siempre. Entonces, te lo dice este gordito Gil que fue de los pocos en mi barrio y en mi entorno que yo estaba a favor de la realización de la torre de las telecomunicaciones. Porque yo decía, esas son las cosas que quedan. Después de Lombardo nadie se acuerda. Y he dicho muchas veces, y va a llegar un momento, no te ofendas, que de Carolina Cose no nos vamos a acordar, pero el antelarena nos pertenece a todos, desde esa lógica que yo lo reivindico. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? La intendencia de Martínez, yo creo que fue una buena intendencia, ¿verdad? Y fue una buena intendencia luego de alguna intendencia con problemas que tuvo el Frente Amplio por diversas razones. Pero eso forma parte de un análisis personal. ¿Vos cuáles crees que son las líneas de acción de la intendencia que dejó Martínez que vos mantendrías y cuáles cambiarías? Yo creo que todas las intendencias del Frente Amplio hicieron en su momento histórico importantes aportes a la ciudad y al país. Creo que la intendencia de Tabaré fue la primera que ganó el Frente Amplio. Nos demostró a todos nosotros que el Frente Amplio era capaz de ser gobierno. Arregló muchas cosas, generó por ejemplo la peatonal Sarandí, empezó ahí. Generó una cultura anti-tabaco, concreta, muy valiente, que después se transformó en política nacional. Y también creo que la intendencia de Arana hizo importantísimos aportes, por ejemplo la recuperación del Solís, por tirar uno. Creo que la intendencia de Ehrlich también planteó un Montevideo para todos. Desplegó el sistema de transporte metropolitano. Creo que la intendencia de Arana también hizo importantes aportes. Por ejemplo, lo que es el mercado agrícola, nació en ese... Lo que es el centro de movilidad, nació en la intendencia de Arana. Y creo que esta última gestión desarrolló el mercado agrícola muy bien, desarrolló muy bien el centro de movilidad, y ha tenido una acción importante en lo que es recuperación de las plazas en los barrios, que son... que tienen un rol muy importante en lo que es el espacio público, los espacios de convivencia, y tener espacios de respiración de la vida de la gente, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en un momento histórico muy diferente. Porque tenemos un gobierno nacional que va a asumir ahora la derecha, y que va a... ya está con este borrador de ley de urgente consideración, planteando cómo va a ser la cosa. Va a estar muy difícil. ¿En qué sentido, Carolina? ¿Me lo decís luego de la pausa? Sí. Ya hubo un La Calle gobernando la República, y el Frente Amplio gobernando Montevideo, ¿no? Sí. En caso que el Frente Amplio gane la elección, porque... Sí, esto no es nuevo en esos términos, pero sí es nuevo en este momento histórico, en el siglo XXI. Y ahora voy a explicar por qué. Bien, lo vemos luego de la pausa. Vos debiste haber sido la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, ¿no? No es una decisión que fuera mía. No, no, sí, sí. Pero debiste haber sido, ¿no? Yo eso ya, digamos, yo quise mirar más alto, sentí el enojo de una gran cantidad de Frente Amplistas y la decepción y el dolor, y por eso llamé a una conferencia de prensa a la semana para invitar a todos a mirar para adelante, mirar más lejos, y puse todo en la cancha para que el Frente Amplio ganara en octubre. Ese enojo y esa decepción, ¿no habitó en parte, en alguna medida, por algún momento, en ti? Yo he aprendido a lo largo de tantos años de gestión y de política que esas sensaciones las tengo que sublimar en lo que a mí me anima, y lo que a mí me anima es trascender mis propias sensaciones y trabajar por el bien general. Lo que sentí en ese momento fue el dolor del Frente Amplio, y por eso salí a decir, vamos, vamos, vamos para octubre, vamos a mirar arriba, y es lo que hice, no me aparté ni un minuto de la campaña para que el Frente ganara. Si sublimaste es porque lo sentiste entonces. Pero pasó, ¿verdad? Lo sé sublimar, sé entender dónde están las prioridades, y la prioridad estaba en que el Frente ganara en octubre, para seguir construyendo un Uruguay progresista, un Uruguay de avanzada. Vamos a la pausa. Se lo digo a todo el mundo y te lo digo a vos, creo que nunca te lo dije antes, me parece que vos tenés, como dijiste, no solo necesidad de estudiar, ¿no? ¿Está bien resumiendo así? Sí, sí. Sino que me parece que vos tenés alta capacidad de aprender. ¿Está bien en eso que digo? Es lindo aprender. Y me parece que en política y de campañas aprendes rápido. Bueno, puede ser. Pero si tú te mirás, digamos, sin cassette, ¿no pensás que cuando arrancaste incluso la campaña para la precandidatura, cuando terminaste, vos no... Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entre otras cosas... Sigo aprendiendo. ¿A sublimar también las que uno puede encontrar como injusticias en el proceso de la política? Sí, porque el motor, el pulmón de la cosa, el corazón de la cosa, no está en uno, está en los demás. Y es ahí donde me rodeo. La gente me rodea de afecto, de respeto, de inteligencia, las preguntas que me hacen, la sinceridad y la honestidad de los planteos que me hacen, ahí está la cosa, ahí es donde me gusta. Pero te negás a admitirme que fue una injusticia que no te hayan designado vice, candidata a vice, ¿no? Yo me niego a todo aquello que hiera a la unidad del Frente Amplio. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Carolina Cose. Último tramo de la charla con Carolina Cose. Al final, ¿cómo estamos, Carolina? Porque yo siento que vos... A ver si hago la lectura correcta. A propósito de tu... Mirá que queda pendiente el acontecimiento histórico novedoso de gobernar Montevideo, en el caso de que ganarás el Frente Amplio y en el caso de que ganarás tú, con, en la presidencia de la República, la coalición multicolor. Que es un tema fundamental, ¿no? Es un tema fundamental porque ese sí que es un momento histórico diferente, nuevo. ¿En qué se diferencia en aquel de la calle Herrera con Vázquez, por ejemplo? Bueno, se diferencia en que Montevideo ha avanzado mucho, mucho, y que ahora un gobierno nacional de derecha va a golpear las posibilidades, los proyectos y las expectativas de toda la ciudadanía que venían en un camino, ¿verdad? Entonces, la diferencia con esta ley de urgente consideración de 450 artículos, hace a la condición, la manera de... la condición republicana, ¿no? Si yo... ¿todo es urgente? 450 artículos. Es urgente todo. La portabilidad en América es urgente. Portabilidad en América es que la persona pueda mantener su número de... Es que mantenga su número aunque tenga... Aunque cambie de compañía. Que además es absolutamente innecesario porque existe el WhatsApp. Ya es irrelevante eso. Pero es todo urgente. 450 artículos. Entonces yo lo que veo es un momento nuevo a nivel nacional de reacción, de retroceso, y en ese sentido creo que se va a necesitar mucha política para que Montevideo siga avanzando, para que en la medida de lo posible y en el marco de sus competencias, la Intendencia pueda ayudar a contrarrestar seguramente desequilibrios que vendrán. Lo entiendo cuando vos lo decís, pero necesito visualizarlo. En el marco de la instalación del gobierno nacional, con su ley de urgencia mediante, con un sesgo ideológico de centro-derecha explícito. No, centro... Sí, sos bastante, digamos, amable. Igual soy de los que creen que centro-derecha o izquierda no son adjetivos, son sustantivos, ¿no? Sí, está bien. Una cosa es el gobierno y otra cosa son los votantes, digamos. No tiene nada que ver eso. Yo lo que digo es, por ejemplo, si se van a hacer cambios en la salud que van a afectar a la generalidad de la gente, si se ven resentidos los hospitales públicos, las policlínicas de la Intendencia adquieren un rol mucho más relevante. O sea que necesito acá pedirte que pares. ¿Por qué los hospitales públicos se verían afectados en su... Porque el gobierno... Y porque estamos hablando de que el gobierno plantea ahorrar 900 millones de dólares y no hay forma de hacerlo si no recortas el presupuesto del Estado. Bueno, esto va más allá de la ley en particular, ¿no? Pero la ley tiene indicios diversos de que la mano viene por ahí, ¿no? Por ejemplo, plantea una regla fiscal que le da un cheque absolutamente en blanco al Ministerio de Economía de cómo va a ser y cómo la va a implementar. Eso está incluido en la ley de urgente consideración. Dice, vamos a tener una regla fiscal y la metodología, cómo se calcula, la va a implementar el Ministerio de Economía. Y no dice en la ley cuál es. Entonces, esas son las cosas que digo, le estoy dando un cheque en blanco en una regla fiscal al Ministerio de Economía y después hay un anuncio de un ahorro de 900 millones. Y tú dices que se va a traducir inevitablemente en recortes de carácter social que además llegan a los más frágiles de la sociedad. Sí, la verdad que es bastante improbable. ¿Ahí es donde la Intendencia taparía esos baches? No, no los puede tapar porque no tiene las competencias del Gobierno Nacional, pero sí puede cambiar algunas cosas para contrarrestar eso. Yo tengo georreferenciada a las policlínicas barriales de la Intendencia, ¿verdad? Y creo que juegan un rol muy importante en los sectores más vulnerados de la ciudad, pero creo que vamos a tener que hacer algunos cambios porque de 9 a 3 de la tarde no van a dar. Si trabajan de 9 a 3 de la tarde no van a dar. Entonces, tendremos que hacer cambios para que esos sectores más vulnerados le podamos acercar un poco más las buenas prácticas y la mano tendida, no de 9 a 3 de la tarde. Entonces, ¿aumentaría el horario y esas prestaciones? Aumentaría, lo pondría como objetivo. No estoy diciendo que la policlínica vaya a estar abierta de 9 a 3 de la tarde. Tengo que lograr que durante el mayor horario posible, de la forma que sea, la gente tenga accesible cosas que creo que van a ser más difíciles. Pero, a ver si te entiendo. Siempre y cuando, en efecto, se confirme lo que vos presumís que ocurrirá. Lo que yo presumo y lo que... Bueno, bueno, no, pero todavía lo has hecho, no... No, porque no llegó el 1 de marzo, pero... Nadie, el gobernante electo no ha dicho y a partir de ahora daremos menos servicios a los más débiles, a los más pobres. Pero hay elementos objetivos inelvibles. Una ley de urgente consideración de 450 artículos marca una forma de gobernar, digamos, un poco impositiva. Porque si para empezar a gobernar pongo 450 artículos con una ley que va a salir sí o sí y que es difícil pensar que hay necesidad de 450 artículos para temas urgentes. Los gobernantes electos... Al mismo tiempo, perdoname, que durante la campaña dije que voy a ahorrar 900 millones de dólares, entonces, o que voy a dejar de erogar 900 millones de dólares, las dos cosas juntas, no hay que ser una lumbrera para darse cuenta que esto va a un escenario de ajuste fuerte y a un escenario de disminución fuerte de las políticas sociales. Entonces, lo que digo es... O sea que el ajuste lo pagarían los más frágiles, los más débiles. Y sí. Porque las políticas sociales están destinadas siempre a los más frágiles de la sociedad, ¿no? Sí, y por eso digo, en una ciudad en la que no quiero divisiones, este escenario es totalmente distinto y no alcanza con que gestionemos bien la ciudad. La tenemos que gestionar bien, pero tenemos que ponerle definiciones políticas de qué cosas tenemos que equilibrar. Por eso es tan importante el estímulo a la inversión privada en los barrios más exitosos, digamos, y al mismo tiempo el destinar la mayor cantidad de herramientas para levantar la vida y las condiciones de vida en los barrios más vulnerados. Tenemos aliados intangibles maravillosos para esto. La cultura, el deporte, eso no es dinero, necesariamente. No es sólo dinero. Tenemos una cantidad de herramientas que exceden el construir calles, que hay que construirlas. Estoy de acuerdo que hay que construirlas, por supuesto. Hay que construir calles, mejorar plazas, mejorar veredas, ser eficientes en la limpieza. Tenemos un debe con la iluminación y tenemos que llevar adelante en el país de la energía renovable una estrategia gradual, paulatina, de ir iluminando toda la ciudad. Mira, acá, bueno, no lo ves, pero acá escribí la palabra luz. Sí. Que como vecino de Montevideo, yo en el final te iba a recomendar eso, porque la luz no sólo tiene que ver con lo que uno puede suponer de inmediato en este contexto, los asuntos vinculados a la seguridad y a la convivencia en general, en particular los más frágiles, los que van a pie, los que no tienen la posibilidad de encerrarse en un automóvil. Pero cuando empezamos a hablar de la anteladrena, ¿qué fue lo primero que te dije? Sí, sí, bueno, no, no, pero... La luz que trajo para... Me iba a apoyar en tu propio discurso para... Sí, totalmente. Pero además, porque la luz, y cuando la luz está bien dispuesta, tiene que ver con la estética. Claro. Y la estética es la belleza. Sí. Y la belleza es calidad de vida. Y hay que desarrollar la belleza y la mejor calidad de vida, en particular, en los barrios donde menos belleza y peor calidad de vida hay. Esa es una postura que yo tengo histórica y a mí me parece horrendo que estamos a media cuadra del obelisco y el obelisco pasa y está oscura siempre. Y yo no me la llevo esa, que no, porque tenemos que ahorrar. Acá me parece que hay un error de visualización. Pero no vas a poder hacerlo. Acabo de cubrir. No te iba a hacer este reclamo, pero no voy a poder hacer. Porque si vas a tener que abrir las policlínicas más tiempo y probablemente los comedores también... Yo no dije abrir las policlínicas más tiempo. ¿Más horario? Dije, y justamente, la inteligencia es que va a haber que hacer cosas disruptivas. A ver. Bueno, vamos a tener que acercarnos al plan de gobierno para eso. Se está construyendo el programa. Vamos a tener que hacer cosas disruptivas para que, si la policlínica está abierta de 9-3, haya otras formas, en el margen de las competencias de la intendencia, en que el servicio que dan las policlínicas pueda estar accesible a las poblaciones correspondientes. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay mucha cosa distinta que vamos a tener que hacer. Estamos en el país de la energía renovable y yo creo que gradualmente nos tenemos que acercar a la iluminación de los barrios. De a poco. De a poco. promoviendo la industria nacional también. O sea, tenemos que juntar oportunidades con necesidades. Acá hay una mirada de... Si yo me mando una licitación para iluminar todo Montevideo, voy a demorar mucho, vamos a tener 500 problemas, entonces, vamos a proyectos más de cercanía. Vamos a ir a proyectos... No sé si campeón nacional, ¿de qué modo? Por ejemplo. ¿A qué te referís? No tengo... Nacionales, que recién hablaste de nacionales. O te entendí mal, yo quizás... No sé lo que dijiste. No, no, que a propósito de desarrollar emprendimientos nacionales, me pareció... Industria nacional. Sí, industria nacional, el tema de la iluminación, ¿cómo sería? Y porque hay fabricación nacional de ingeniería. Es una mirada más, digamos, de carácter desarrollista, quizás, de la economía. Sí, claro. Y eso tenemos que, también desde la intendencia, estimularlo, ¿verdad? El gobierno nacional del Frente Amplio es una pastilla que quizás no desarrolló adecuadamente, digamos, el desarrollismo económico en el sentido de sin llegar a la... al opuesto a la liberalización. Somos un país chico que necesita de otros mercados ni hablar, eso está en el ABC, pero aún... Yo creo que el próximo paso de un gobierno del Frente Amplio a nivel nacional hubiera sido una política muy, este... muy meticulosa y sistemática con la igualación de condiciones de competencia entre la industria nacional y los productos importados y potenciar más toda la política de estímulos que veníamos desarrollando con respecto a las pymes y a la introducción de innovación y de tecnología en la pymes. ¿No corres el riesgo de volverte un tanto proteccionista a propósito de eso? Mirá, este... los países desarrollados todos son proteccionistas. Pero tienen mucha gente viviendo adentro, ¿no? Sí. Entonces... ¿Y qué tiene que ver eso? Pues... ¿Qué está peleadora? Pero... ¿Cómo que tiene que ver? Una cosa que se ayuda... Yo también... Todos los países desarrollados... Voy a contar una cosa. No, pero Carolina... Si somos muchos para aparecer... No, no. Entre nosotros nos arreglamos. un par de siglos atrás. En la época de la colonia... Sí. Cuando se iba a colonizar América del Norte, en Inglaterra, estaba penado con cadenas... con fuertísimas penas, incluso con la muerte, que gente con oficios se subiera a los barcos que iban de Inglaterra hacia Estados Unidos. Claro. ¿Está? Decime qué es eso. Eso es proteger... Eso es proteger... Sí, justamente. ...la herramienta fundamental de desarrollo que es el conocimiento. Sí, está bien. No pongamos con el lógan fundamentalista de proteccionismo o sí, proteccionismo o no, porque eso es no entender la economía del mundo. Pero mandar a la gente en cana porque quiere irse a otro país a laburar... Estoy diciendo que los países desarrollados... No estoy diciendo eso. Por favor, Alejandro. Por favor. Me pusiste ese ejemplo. Te pongo el ejemplo de qué hacía Inglaterra durante la... para colonizar. Entonces, y esto te lo estoy diciendo para demostrarte que desde hace siglos el mundo desarrollado protege su producción. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ¿y yo por qué no la puedo proteger? Pero Uruguay... Pero mirá que te lo pregunto sin doblez. Uruguay, pequeño y con fundamentalmente poco mercado, puede darse el... Pero Uruguay es exportador. Uruguay es un gran exportador de software, por ejemplo. Sí, sí. Uruguay no es... Por eso. Entonces, Uruguay tiene y con las telecomunicaciones que tiene, con el desarrollo llevado hasta adelante, tiene una... Tendría, hubiera tenido, ojalá lo siga teniendo, una gran oportunidad de seguir avanzando para que los jóvenes tengan nuevos trabajos, para que... Porque esto atraviesa todas las actividades... Carolina, paso raya. Quizás el gobierno... Los tres periodos del gobierno de Frente Amplio quizás pecaron un poquito de ser demasiado liberales en cuanto a la economía y se perdió la oportunidad de ser un tanto más proteccionistas. Si tuviéramos que... No, yo no lo puedo clasificar así. Lo que... ¿Cree entender eso? No, lo que estoy diciendo... El que puso el proteccionismo sobre la mesa fuiste vos. Yo lo que estaba diciendo es que me parece que el próximo gobierno del Frente Amplio debería haber sido, o si lo hubiéramos ganado, muy meticuloso en que la industria nacional tuviera las mismas condiciones que los productos importados y muy fuerte en generalizar todas las políticas de estímulo a las pymes y a la introducción de innovación y de tecnología a las pymes. Por ejemplo, ayudar a que una pyme pudiera contratar el primer profesional. Por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, creo que viene... que hubiera venido por ahí. Era la propuesta. Me parece que para esta... Huelo que para la próxima elección de mayo no veo actos conjuntos de los tres candidatos de... Ah, yo espero que sí. ¿Vas a proponerlo? Ya lo dije. ¿Como lo hicieron, digamos, para la nacional? Yo ya lo dije. Sí, sí, claro. ¿Funcionó eso? Ah, yo creo que sí. Aquí yo recuerdo haber conversado con muchos politolos que entendían que eso beneficiaba y que iba primero a las encuestas y le quitaba como chance a los que... Y era un razonamiento con cierta sensatez, ¿no? La política es algo mucho más rico y más complejo que el resultado de una encuesta. Y cuando yo... Yo era protagonista de eso porque estaba ahí en los actos o en las caravanas con los otros tres precandidatos y el tema... Ese tema no era un tema nuestro, era un tema de la gente, ¿eh? Era un festejo colectivo que estuviéramos juntos y que me parece que es un proceso que no es una decisión nuestra, es un mandato de la gente, de los frenteamplistas y me parece que está bien y se hace con alegría. A mí me parece que estaría buenísimo que hiciéramos actos conjuntos. El MPP te propuso para la presidencia de la República y ¿por qué no te acompaña para la intendencia de Montevideo? Ah, no tengo la menor idea, pero yo... Ah, y eso... ¿Sabés qué es eso de la política? No puedo creer que no tengas la menor idea, Carolina. Quiero decir, no puedo creer que no hayas hablado en algún momento con Pepe, con Lucía. Che, ¿qué les pasó esta vez? ¿De verdad ocurre eso? Mirá que te lo pregunto sin ironía. ¿De verdad ocurre eso? Yo te estoy contestando la verdad. Los partidos, los sectores dentro del Frente Amplio tienen procesos, todos tienen internas, todos tienen procesos complejos. Yo soy independiente, no me meto en las internas de ningún partido del Frente Amplio y las respeto. Y la política es un proceso colectivo mucho más complejo que los anhelos o las decisiones personales. Ni siquiera alguien con la trayectoria de Mujica tiene el peso para imponer sus decisiones personales. Fíjate que después del 30 de junio en las elecciones internas casi en la primera semana de julio Mujica dijo que el candidato a la intendencia iba a ser el Pacha y después dijo que en realidad su candidato era leal y que si no era leal entonces que no le habían dado bola y entonces propuso a Pereira y finalmente Pereira del Pincenete del Pincenete y finalmente le sugirieron a Villar. Entonces ni siquiera una persona con la trayectoria de él impone su voluntad porque la política es un proceso colectivo yo lo respeto y este camino del Frente Amplio no empieza con ninguno de nosotros con ninguno empezó en el 71 y antes y va a seguir y somos compañeros de camino largo largo y vamos a seguir siendo compañeros de camino Tengo un amigo que vota al Frente Amplio siempre Sí Yo también Pero no sabe a qué candidato votar Dame razones por las cuales es mejor votarte a vos que a Martínez o a Villar Bueno decirle a tu amigo que yo nunca voy a hablar mal de mis compañeros Aburrido No, aburrido no, es la verdad No, porque uno lo puede yo lo que digo lo hago y creo que he demostrado eso Yo lo que puedo decirles es que Pero dijiste la telenovela el otro día un poco cuando lo de Martínez Pero no era un mensaje para mis compañeros Ah, era que para el tratamiento del asunto No voy a entrar en telenovelas No, no, pero Déjame contestarle No, no, no me olvido Ya ven No, pobre tu amigo que le precise una respuesta Pero mirá vos que interesas de contestarle a mi amigo Lo que quiero decir es que cuando dijiste eso pudo haber quedado la idea de que bueno de pronto está aludiendo a que Martínez un día dice sí y otro día dice no No, yo estoy aludiendo a que me tomo esto en serio y me lo como siempre y no es así yo voy a hablar en serio y voy a hablar de lo que toca hablar que es de Montevideo de las montevideanas de los montevideanos y de nuestra vida de nuestras condiciones de vida y para tu amigo yo creo que estamos en un momento histórico nuevo como decía recién que se precisan propuestas nuevas y quiero un Montevideo una Montevideo sin divisiones sin confrontaciones donde no haya contradicción y donde todos podamos tener calidad la calidad que nos rodea sea buena y la hermosura tú hablabas de la belleza no hay belleza sin justicia ¿verdad? sí, que sí estoy de acuerdo y bueno para construir belleza vamos a precisar además de gestión un rumbo político una conducción política porque va a estar plagado de toma de decisiones todos los días y bueno yo creo que puedo aportarle eso a Montevideo ya casi en el final por hoy el otro día en canal 12 un poco se habló del tema a propósito de si vos fueras intendente hoy escuché esta mañana al ministro Astori que apoya a Martínez sin embargo señalar que él quiere que Martínez sea intendente entiende que es el mejor candidato del Frente Amplio pero que sea intendente los cinco años fue bien explícito en ese sentido eso estuvo dando vueltas a mí me deja la impresión de que vos diste esa oportunidad si eso ayudaba a la a cierta resolución ¿no? pero a mí me queda la convicción de que no es tampoco un compromiso asumido y grabado sobre piedra miren que si soy intendenta me quedo los cinco años quiero decir no descartás la chance de ser candidata a la presidencia una vez más en la próxima elección yo estoy planteando esto sin ningún cálculo para el 2024 y quiero hacer la gestión los cinco años de la intendencia pero también no soy demagoga soy realista y sé que yo voy a estar donde la gente quiera que esté yo ahora estoy planteando la intendencia por los cinco años y la verdad que me entusiasma y como te dije estoy dispuesto yo siempre estoy a disposición mira cuando en la campaña interna ¿sí? yo dije yo estoy a disposición de lo que resuelve el Frente Amplio si pierdo pierdo y estoy dispuesta si el Frente Amplio lo decide hacer la vicepresidenta el Frente Amplio definió que yo no era había perdido que yo no era la vicepresidenta pero el plenario acá el Frente Amplio convalidó eso y yo dije bien estoy a disposición del Frente Amplio seguimos para adelante en octubre tuvimos una votación que no era la que esperábamos estoy a disposición del Frente Amplio y seguimos trabajando hacia noviembre y ahora puse a disposición del Frente Amplio mi nombre para la intendencia y puse a disposición estar los cinco años siempre voy a estar a disposición de lo que quiera la gente y siempre voy a dar todo de mí para tener planificación para poner en el centro de los intereses de la gente vos no podés firmar ni dónde vas a estar el año que viene entonces yo puedo decir con total sinceridad yo quiero realizar la gestión de la intendencia durante cinco años ahora si vos me planteas firmar un contrato es ridículo los sectores más feministas de la izquierda te apoya te lo hago así porque me lo preguntó Álvaro hace un ratito no Villar otro Álvaro ¿cuáles sectores del Frente Amplio explícitamente son los que te apoyan? el Partido Socialista el Partido Comunista ese es un acontecimiento fuerte primero que el Partido Socialista te apoya a ti y no a Martínez es un acontecimiento en sí mismo objetivamente es un acontecimiento pero además que el Partido Socialista del Partido Comunista tengan al mismo candidato habría que revisar ¿no? para mí es un honor porque son dos partidos fundacionales del Frente Amplio realmente es una responsabilidad importante para mí y un honor que me apoyen el Partido por la Victoria del Pueblo Casa Grande bueno hay otra cantidad de partidos o sectores más pequeños obviamente eso es la candidata que más a la izquierda está de los tres ¿no? yo no creo que haya un más o menos a la izquierda esa es una cosa del frente o un estereotipo que me tiene bastante cansada acá no hay que le dije gusto para verte reaccionar así sí ¿sabes por qué? porque acá no hay más izquierda más derecha somos frenteamplistas y Uruguay construyó algo único en el mundo que es que la izquierda uruguaya tiene una expresión diversa ¿verdad? yo soy independiente y en algunas ocasiones en la formulación de soluciones he estado más cerca de un sector que de otro o que de otro incluso he pensado en cosas que que me doy cuenta que no hay contradicciones entre los sectores porque a veces más que contradicción de fondo hay problemas de comunicación personal entonces yo no creo que sea más izquierda o más a la derecha por ejemplo yo no estoy buscando consolidar ninguna clase de sector mi único centro es Montevideo verdaderamente bien bueno te despido por hoy porque además tenés otros compromisos excelente candidata Carolina tiene mi voto qué lindo que volviste Alejandro saludos desde La Aguada viste ganaste un voto con esta charla ya lo tenías que hacer con ella dale buen día señora ingeniera me parece a mí pero la limpieza se hace mejor que en la periferia de Montevideo qué opinión tiene usted lo dice Omar sí estoy de acuerdo la periferia se limpia peor digamos pasan muchas cosas también hay situaciones en las cuales va la intendencia limpia y a la semana vuelve a aparecer un basural el tema de la limpieza es bien complejo y hay que hay que entrarle por varios lados al mismo tiempo comparto la preocupación y le expreso que no hay una sola forma de resolverlo vamos a tener que hacer cosas nuevas y muchas cosas al mismo tiempo una y vamos a tener que sacar ventaja de una realidad que tenemos cuál que es una ciudad atravesada por la fibra óptica y las telecomunicaciones y de eso vamos a tener que sacar mucha ventaja para tener información y actuar rápidamente para el monitoreo constante y de paso cañazo le damos una mano a la industria nacional bien gracias Carolina por obvias razones por mi vínculo con el galpón por mi vínculo con el teatro pero además por el respeto a mis mayores los los que de alguna manera forjaron camino en una de mis profesiones que es el teatro cómo está tu papá Villanueva bien está muy bien bien igual que siempre en todo sentido un hombre maravilloso mi papá es un gran artista un gran artista y una gran persona y un luchador un luchador bueno mandale saludos cuando hables con él bueno gracias Cose la seguimos más temprano que tarde sí sí seguro que sí la ingeniera Carolina Cose la candidata una de las candidatas del Frente Amplio a propósito que la coalición multicolor no haya designado candidato oficia a favor de los intereses electorales del Frente Amplio ni me meto en esos cálculos porque la verdad que estoy obsesionada con Montevideo y la realidad el sábado estuve en Casavalle con una reunión ¿el Frente Amplio tiene ganada la elección en mayo? yo tengo confianza en que el Frente Amplio gane sí lo cual no quiere decir que no haya que trabajar cuerpo a cuerpo durante la campaña y después no la gestión tiene que ser cuerpo a cuerpo también bien la seguimos más temprano que tarde nos vamos a la pausa al regreso Fermín Méndez Mincho va a estar hablando de fútbol el hincha de Liverpool y yo también seguramente ¿de qué cuadro sos vos? ¿no te da mucha bolilla al fútbol? no le das no, no le doy pero no tenés ningún cuadro de fútbol no querés ser de Liverpool sí total no tenés ninguno y es de Belvedere está fuera de eso suena interesante para trabajar tiene lindos colores ¿verdad que sí? bueno después lo charlamos estamos en el 98.7 ya volvemos con la mañana en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!